Hola, ¿qué tal? Soy Nanay. Bienvenido a mi canal. Hoy os traigo el vídeo de los regalos de mi cumpleaños y es que, bueno, sí, los años pasan, ja, 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 ju, 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 yo cumpliendo años, haciéndome más vieja, cada vez más arruga, y esto no hay quien lo aguante. Pero, ¿qué ocurre? Pues que tengo unos amigos, un novio, una familia que me quieren muchísimo y me hacen cosas, por ejemplo, como una fiesta sorpresa. Bueno, pues yo cumplí años a mediados de mayo y me hacía mucha ilusión enseñaros las cosas que me regalaron. No es por nada, es porque hay algunas de las cosas que son de maquillaje y así podemos cotillear una mijita nomás. Bueno, vamos a empezar con las cositas así que no son de maquillaje para poder después guarrearnos un poquito las manos. Vale, lo primero que voy a enseñar es lo que me ha regalado mi novio. Lo primero, primerísimo, no os lo puedo enseñar porque es con lo que estoy grabando y es que mi novio me ha comprado parte de la cámara con la que estoy grabando. Cosa que me hace muchísima ilusión porque yo tenía muchas ganas de tener una cámara así. Y bueno, pues viendo que me la iba a comprar sí o sí, dijo, pues mira, te compras la que a ti te guste y yo te doy parte de la cámara. Y eso fue lo que hizo y la verdad que me hizo muchísima ilusión que él formara parte de este nuestro huequito porque es una forma de que él acepte que me gusta ponerme a hablar sola con una cámara en mi casa. Y la verdad que... Que me acabo de dar cuenta que este chico es que me quiere de verdad porque esto no lo aguanta cualquiera. Lo hemos liado, lo hemos liado, que me quiere de verdad. Vale, pues de eso se encargó él y aparte me vino hace... pues no sé si fueron dos o tres días después de mi cumpleaños. Y me vino con esto de aquí. Que vosotros diréis, ¿esto qué es? Bueno, sí, vosotros sabéis lo que es. Esto es una gym sack, que somos modernos pero es de toda la vida de Dios, así una mochila. De estas de tela de Vans y me encanta, me encanta. Y es la primera cosa que tengo así de Vans, así yo, de esta marca. Así que nada, el... ¿Cómo se dice? El estampado es así de florecitas... Ah no, no son flores, son... Ey, que son butterflies, que son... ¡Mariposas! Vale, yo en mi mundo yo pensaba que esto eran flores y no, me acabo de dar cuenta que eran mariposas. Y me gusta todavía más. Bueno, vamos con otra cosa de complementos porque esto vino de la mano de mi hermana y de mi cuñado. Mi hermana, que no es de sangre pero como si lo fuera, y mi cuñado que no es mi cuñado pero como si lo fuera. Yo le llamo mi compare. Así que esto vino de la mano de Joaquín y de Irene, que es una mochila, mochila, mochila... ¡Ah! ¡Cuánto daño! ¡Ah, esto es Disney Channel! Bueno, pues la mochila, que es así, tal cual, es mega molona y es de esta tipo, así, telita saquera, como yo le llamo. Bueno, en las asas no tiene completamente nada, o sea que tal y como si te viene bien de largo, bien, y si no, es lo que hay. A mí me viene estupendamente de largo, me encanta porque me cae sobre el culo y así me lo tapa ya de paso. Soy así, soy de tapar culo. Y, bueno, pues nada, es así de estas de... de... tipo saco, como la Jeansar, ¿vale? Pero esta es mono. Por dentro es de un fabuloso color tur... no, ¿este qué color es? Soy daltónica. ¡Los daltónicos también somos persianas, hombre! Coral, coral. Esto es color... coral. Vale, pues esto es color coral y dentro no tiene absolutamente nada. Es tipo saco, o sea, fantástico y maravilloso porque yo soy de meterlo todo en distintos monederos, llevo carteras, llevo distintos... de estos neceseres, o sea que yo no tengo problema por tener solo un saco ahí y meterlo todo ahí al bupillón. ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Me apasiona esta parte de aquí que tiene cristalitos incrustados así bordaditos a la tela y... me parece un saco súper bonito. Es muy yo. No por bonito, sino porque es muy yo. Es un saco desastre monoso. Y ya está. Y voy a parar. Ya, fin. Se acabó. Es muy bueno. Ah, perdón. Vale, otra de las cosas que a mí, mi hermana, me sorprendió porque mi hermana fue bestial. Parecen los reyes magos estos. Yo en mi casa no hacemos casi reyes ni casi navidades ni nada, no me preguntéis por qué. Supongo que es porque siempre estamos tiesos, pero bueno, da igual. El caso es que mi hermana me sorprendió y me dio una bolsa que ponía... Sí, me gusta. Bueno, yo no tengo nada de esta marca, ¿vale? Y me hizo tremendamente ilusión porque yo no sé si fue tres días antes andando por el centro que le dije a mi novio, pues fíjate que todo el mundo se pirra por las cosas de Bimba y Lola y yo no tengo nada de Bimba y Lola. Y creedme, no se lo dije con ese... Espera, que me están llamando por teléfono. ¿Sí? ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Cómo? Es que estoy grabando. No, porque el pelo corto te pongo. Así que... Vale. Perdón. Vale, el tema es que aparece, yo le dije eso a mi novio, que no tenía cosas de Bimba y Lola y tengo que decir, y lo digo muy en serio, que yo no pretendía que se me comprara algo de esta marca. Es más, mi hermana no sabía nada de esto y fue ella quien lo compró. O sea que nada que ver tiene que yo dijera eso dos días antes. Pues fue por esas coincidencias de la vida, por ese hilo rojo, por esa unión que tengo yo con mi hermana y porque mi hermana sabe todo lo que tengo en mi armario, que me vino con esa pulsera de Bimba y Lola. Es de estas que van abrochadas así, me encanta porque no se mueve, o sea, yo digo, veremos a ver esto a cuando hagas así, va a terminar en Massachusetts. Y no, no está aquí todavía, ¿veis? Es una pulsera de hilo coral y con unos adornos aquí que fue como si fuese un hilo de oro o dorado y ya está. Así que la verdad que me parece súper, súper, súper fina, súper bonita, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta y me quedé alucinando. ¿Qué ocurre? Que mi hermana pues me dio esto de aquí y dije yo, Dios, no puede ser. Y es que mi hermana sabe lo mucho que me gustan a mí estas cosas y mi hermana sabe pues lo mucho, muchísimo, muchísimo que alucino yo con estas cosas. Bueno, el tema es que me queda una mijita grande, ¿veis? Pero, bueno, que no pasa nada, que esto le meto yo lo que sea aquí y ya está, es que se me ha quedado la cabeza mega enana, se me ha reducido la cabeza. Tengo la cabeza ahora mismo súper enana, pero, bueno, no pasa nada. El tema es que me encanta, me encanta y estoy loca ya por ponérmelo cuando le quiten la etiqueta del precio, quizá pueda hacerlo. Los detalles del sombrero me encantan. El ala la tiene cosida con motivos geométricos, la cinta es color coral, que parece mi color. Y aquí tiene el logo de Bimba y Lola, es de estas de tipo paja, así tipo sombrero panameño y creo que le llaman así, creo que sí. Y, bueno, pues ya os digo que para mí es que me encanta. Bueno, la loca de mi hermana, aparte también, me regaló esto, cosa que todavía no he sido capaz de comérmelo ni abrirlo ni nada. Y lo voy a meter en la nevera para estas noches, se lo voy a poner aquí arriba. Para esas noches en las que te apetece algo dulce, pero no te quieres comer un helado y dices, bueno, me como un bombón y se me quita el deseo del dulce, pues, bueno, ahí viene bien. Bueno, el tema es que ella apareció también con... ¡Tarán! Yo diré, ¿qué es esto? ¿Qué cosa es? Yo hubiera dicho otra cosa. Bueno, pues resulta que la Loki sabe perfectamente que tengo varias sombras de Kiko en Godet. Y, aparte de aparecerme con esto, me apareció con otra bolsa llena, llena, llena de Godet de Kiko, ¿vale? Mirad qué maravilla de paleta. Tiene 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6x4 para 24 sombras. Las sombras son de Kiko. He estado pensando en si le vale alguna sombra de Flormar. Creo que Flormar también maneja esta medida, que creo que son 32. El sistema este es de Click, ¿vale? Para sacarlo, pues tienes que hincar la uñita por aquí, tiras y es muy fácil sacarlo, la verdad. Sí, es fácil sacarla y después cuando lo metes, pues nada más. Tengo que decir que la estoy ya swatcheando sin querer. Y ya después, si queréis que os haga swatches y cosas de esas, pues me lo decís, ¿vale? Vale, pues tenemos un verde botella, un azul súper intenso, un cerecito increíble, un naranjita, que este me encanta como transición, ¡jo! ¿Cómo tengo la lengua? ¿Vale? Este color teja que es alucinante. Este es un color mega raro, que no sé bien cómo deciros, porque a veces es rosa, a veces es malva. Este le pasa igual. Y un lila. En total creo que son, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve. Nueve. Nueve sombras que me trajo mi hermana por mi cumpleaños. Me encanta esto porque es súper resistente y me da muy buen rollo. Bueno, otra de las cosas que me trajo ella fueron un labial y un perfilador de labios. Este es del Intensely Levish. Bueno, pues se ve que esta... Yo es que de Kiko estoy bastante perdida últimamente. Entonces, bueno, pues esto es de la colección morada esta. Este es el 05. Creo que por aquí ya han llegado. Este es el 05 y es un... Este sí os voy a hacer swatch. Porque este merece la pena que lo veáis. Esto es tal que así. Intensely Levish Lip Pencil. El número 5. El 05. ¿Vale? Y... ¡Jo! ¡Qué bonito es! Aquí va, ¿eh? Es una mezcla entre frambuesa y color vino. Impresionante. Ahora me diréis vosotros. Es un color vino tirando a frambuesa. Pues lo mismo es. Y me trajo también esta barra de labios que os voy a enseñar por aquí. Que tengo que decir que me encantó el packaging. Vale, esta parte de aquí es de... Así en brillo. La parte de arriba es así tipo goma. Ya sé que esto es más puerco que el palo de un gallinero. Pero... No sé. Me gustó. Me gustó que fuese cuadradito. Que fuese así unas líneas rectas tal. Porque... ¡Vira tú! ¿Qué es esto? Por Dios. ¿Qué es esto? Por Dios. Me encantó. Y voy a pintar aquí así para que veáis. ¿Cómo pinta? ¿Cómo pinta, señora? ¿Cómo pinta? Bueno, pues es el color perfecto del lápiz. Yo no sé esta niña cómo lo hizo. Pero vamos. Lo ha clavado. Y... Porque es una bicheja, como yo. Por eso. Y la verdad que es muy cremosito. Termina en brillo. Es como... Es como un cream sheen de MAC. Podría ser perfectamente. El tema. Que esos han sido los regalos de cumpleaños. Creo que no me falta así nada. Yo me autorregalé lo que viene siendo la cámara. Y mi chico pues me regaló la otra parte de la cámara. Así que nada. Espero que os hayan gustado. Si queréis que os haga swatches y algún look con las sombras de Kiko. Pues la verdad que yo llevo años sin usarlas. Siempre tiro más de otro tipo de sombras. No sé por qué. Porque la verdad que me gustan bastante. Y lo poco que he podido ver me gusta todavía más. Así que probablemente caiga algún look. Y si os interesa pues decídmelo. Y si os interesa que haga swatches decídmelo. También decídmelo. Pero ¿por qué estoy hablando así? No lo sé. Bueno no sé por qué estoy empezando a hablar raro. Ya cuando empiezo a hablar mucho empiezo a hablar raro. Así que nada más. Recordaros que próximamente vídeo nuevo en el canal. Estaros pendientes. Suscribíos si no estáis suscritos ya. Dadle a me gusta. Y compartidlo. Porque compartir es vivir. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Chao.